Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Sanciones a Rusia, Putin busca calmar a los mercados mientras la presión sobre el rublo agita la economía del conflicto. La tendencia a liquidar los intercambios comerciales en divisas distintas del dólar y el euro ha reducido el flujo de divisas fuertes hacia Rusia, justo cuando el valor de los ingresos procedentes de las exportaciones energéticas se desplomó. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Putin afirmó que por el momento Rusia se mantiene al margen de medidas extremas en respuesta a las turbulencias económicas, en un intento de transmitir un mensaje de tranquilidad después de que la fuerte despreciación del rublo pusiera de manifiesto la vulnerabilidad de su país a las acudidas financieras derivadas del conflicto en Ucrania. En su intervención en un foro de inversión el martes antes de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong, Putin dijo que Rusia puede hacer frente a la situación sin recurrir a controles de capital más estrictos o la incautación de activos privados. No olvides dejar un comentario, suscribirse y compartir esta información a través de las redes sociales. Gracias por estar acá y vamos con más noticias. El primer ministro Narendra Modi anunció la adopción del texto que a diferencia de la del año anterior no condena explícicamente la guerra de Rusia contra Ucrania. En su lugar insta a todos los estados a obtenerse de la amenaza o el uso a la fuerza para obtener beneficios territoriales. También se pide a Rusia y a Ucrania que garanticen el suministro ininterrumpido de grano desde ambos países. Otro de los temas claves es la agenda. En la agenda fue el cambio climático. Los líderes del G20 respaldaron los esfuerzos para triplicar la capacidad mundial de energías renovables de aquí al 2030. Y nos vamos rápido a Delhi. Allí está Philip Crowder, nuestro colega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Allí el G20 exige el respeto de la integridad territorial de los países sin una condena explícita a Rusia. ¿Qué aporta este consenso y hacia qué dirección vamos este año? Bueno, lo que hemos visto de manera bastante clara aquí en Nueva Delhi es que es más fácil encontrar un acuerdo en un bloque como el G7, cuyos miembros todos apoyan Ucrania en la guerra con Rusia, que en un bloque como el G20. Hay que acordarse que en ese grupo hay países como Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin ni siquiera está aquí en India. Y hay otro miembro muy importante, China, cuyo presidente Xi Jinping tampoco está en Nueva Delhi este fin de semana. China es un país que oficialmente todavía es neutro en el conflicto. Al final ha sido otro país neutro en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha sido muy importante en estas discusiones aquí en Nueva Delhi. Y ha sido el anfitrión India y su primer ministro Narendra Modi. Ha sido capaz de encontrar este consenso conjunto entre todos los países. Es una sorpresa aquí en esta cumbre, pero con un lenguaje bastante débil cuando se habla de Ucrania. Por ejemplo, no es una condena explícita de lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Tampoco nombra Rusia ni Ucrania de manera explícita. Y luego tampoco habla de una invasión. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al cual hemos visto muchas veces, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en muchas cumbres como esta, no ha sido invitado esta vez por el anfitrión, pero ya hemos visto una reacción de Ucrania. La guerra en Ucrania dice que no hay ninguna razón por mostrar orgullo por parte del G20 por haber encontrado este consenso, orgullo que sí hemos visto de la parte del primer ministro Modi de India. La guerra en Ucrania está muy presente en la agenda de los líderes. Los miembros del G20 llegan divididos en un contexto geopolítico complicado para lograr consensos, pero hay una declaración conjunta, Yolanda Álvarez. Sí, hay una declaración conjunta de los líderes. En ella no se condena expresamente la invasión rusa de Ucrania, como quería Occidente, pero el texto dice que los estados deben abstenerse de utilizar la fuerza o amenazar para conquistar territorios y que se debe respetar la integridad territorial y la soberanía. El texto no menciona expresamente a Rusia, pero para muchos es un avance que Moscú lo haya aceptado. India ha intentado buscar ese consenso, tenía muy difícil conseguir ese equilibrio y de hecho no es casual que no haya invitado aquí a Zelensky para evitar que esa guerra de Ucrania eclipsara el resto de temas en este foro económico. Cuellos de botella en los puestos de control que rodean la sede de la cumbre en Nueva Delhi. Los periodistas solo podemos acceder en autobús. Dominio occidental entre los jefes de Estado que asisten a esta cita. El anfitrión coquetea con Washington sin enfrentarse a Moscú, que le suministra petróleo y armamento. Difícil equilibrio con Lavrov, que sustituye a Putin. El otro gran ausente, Xi Jinping, que ha enviado al primer ministro chino. En la alfombra roja, varias anécdotas. Modi pregunta al canciller alemán por su parche en el ojo. Risas con Georgia Meloni. Lula, el único líder que saluda con su mujer. El primer acuerdo, un guiño al sur. La Unión Africana entra a formar parte del G20. La primera polémica, en el cartel de Modi se lee Bahrat, el nombre oficial que su gobierno quiere dar a la India. El primer llamamiento de Modi a la unidad, en un G20 profundamente dividido por la guerra de Ucrania. Occidente quiere que la declaración final de los líderes condene a Rusia. Es el mayor punto de fricción. El primer anuncio, un megaproyecto de infraestructuras que enlazará el sur de Asia, el Golfo Pérsico y Europa. Un contrapunto a la ruta de la seda de China. Biden urge al G20 a reformar el Banco Mundial y el FMI para ofrecer alternativas a los préstamos chinos. Sobre la mesa también, el cambio climático. Los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones globales. Los miembros del Grupo de los 20 adoptaron hoy por consenso la declaración de Nueva Delhi, un resultado positivo pese a la polaridad de la agrupación por conflictos geopolíticos. El canciller Subramayan Haishankar calificó el documento final de inclusivo con prioridades definidas por la presidencia india como la acción climática y su financiamiento, la transformación digital, la lucha por la equidad, la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Así como la inclusión en función del progreso por un futuro y desarrollo sostenibles y el impulso de la economía sur basada en la protección de los océanos y la promoción de un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo para el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible, así aseguró el ministro de Exteriores. Haishankar celebró la inclusión de la Unión Africana como miembro pleno del G20 y señaló que está en consonancia con el objetivo de la presidencia india de priorizar las preocupaciones del sur global. El alto funcionario consideró excepcional la organización de la nación surasiática durante la gestión al frente del G20, con más de 220 reuniones desplegadas en 60 ciudades de la India. Por otra parte, el representante gubernamental para la organización de la cumbre, Amitab Khan, calificó de histórica y pionera la declaración de Delhi por lograr aunar los criterios de los miembros del G20, las naciones invitadas y las organizaciones internacionales por encima de las cuestiones políticas. Livia Rodríguez y Evelyn Leyva Romero, Prensa Latina Televisión. Una noticia inédita y no por ello inesperada por el curso que ha tomado el mundo en el nuevo orden multipolar es la incorporación como miembro permanente del G20 de la Unión Africana. Vamos a escuchar al anfitrión de este encuentro, el primer ministro de la India, Narendra Modi. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.